Hey buenas chavales estamos aquí comentando en un nuevo capítulo de Assassin's Creed La Hermandad y bueno estamos donde lo dejemos Como veis he hecho algunas mejoras Me he comprado una ballesta, vale, veis que la tengo a la espalda Me he comprado más armadura, o sea que la vida ha aumentado un pelín más Aunque es un pelín, pero bueno por lo menos ha aumentado un poco Y bueno pues lo dicho vamos a hacer la misión Y a ver que nos deparan, yo tengo miedo A ver que puede pasar El zorro Se va a liar, se va a liar, se va a liar, se va a liar Madre mía, se va a liar aquí una que ni el papa Lo pilláis ni el papa de Roma porque, vale me callo La sabiduría de nuestro credo se revela en estas palabras Actuamos en las sombras para servir a la luz, somos asesinos Claudia, los que aquí ves dedican su vida a proteger la libertad del hombre Mario, padre y nuestro hermano estuvieron ante esta llama Luchando contra la oscuridad Yo te ofrezco a ti esa vida Abrázala Abrázala Has liderado la lucha contra los templarios y reconstruido esta hermandad Ahora pongamos a Ezio donde le corresponde Al frente de los asesinos Al frente de los asesinos Ezio, auditore de Florentia Desde ahora serás llamado el maestro Guardián de nuestra orden y nuestros secretos Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad Recuerda, nada es verdad Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral Recuerda, todo está que están permitidos Jesús Ojo ¿Qué hace? Hostia, ha saltado Ha saltado ¿Por qué este cambio de parecer? Siempre estuve a tu lado, Ezio Fui yo quien te trajo a Roma Y quien causó la explosión que te permitió huir del castillo Los mercenarios que te protegieron en el Coliseo eran también Pero no te diste cuenta Maestro Maquiavelo César ha regresado a Roma solo Cabalga hacia el castillo de San Ángelo Gracias ¿Bien? La decisión es tuya, no mía Nicolás, nunca dejes de decirme lo que piensas ¿Por qué si no iba a pedir el consejo del hombre en quien más confío? Ve y matalos, maestro Acaba lo que empezaste Buen consejo ¿Vamos a matarlos? Madre mía, ahí con la ballesta Escribiré un libro sobre ti Bien, pero que sea corto Ascensión, ¿vale? Pedazo de introducción que nos acaban de meter aquí Bestial, bestial Memoria sincronizada, secuencia 7 completada Ya estamos un pelín más cerca del final Y de la verdad Y de Rodrigo Borgia Que no sé qué pasar con Rodrigo Borgia Espero matarlo, por favor Porque en el 2 no me dejaron No me dejaron matarlo En la hermandad lo quiero matar Por favor Que ha matado a Mario Hombre, ha matado a Mario Ha matado aquí a... A mucha gente Seguimos en Roma, ¿eh? Por eso Nuevos objetos desbloqueados en las herrerías Vale, vamos a poner aquí a los... A los asesinos en práctica Asesinos Vale, le podemos mejorar Ahora le mejoramos el arma A este le mejoramos el arma La armadura Vale, este me he confundido Tiene que haber mejorado la armadura Vale 1, 2, 3 Perfecto Contratos Vamos a Barcelona Es que un 29%, ¿eh? De que se... No, mejor no Vamos a ir a París, a ver Londres Vale, vale Calcuta Vamos a ver cuánto Es que... 22% solo Vale, empezamos la misión Y ya estaría Vale Nuevos objetos desbloqueados en los comercios de arte Pues vamos hacia la misión Que supongo que no estará muy lejos Espero que no esté muy lejos, la verdad Espero que esté cerquita Vale Vale Vamos a subir por los... Bueno, vamos a ir por el tejado Ya que... Es más rápido Vale, bien Ojo Uno menos... Vale, creo que está lejos, eh, la... El punto... Esto lo quitamos fuera... No No Casi la lío Casi la lío Vale Vale Ya estamos un poquito más cerca No me digas que es aquí en el castillo Vale Voy a mirar el mapa Porque creo que si es en el castillo Bueno, no es en el castillo exactamente, sino al ladito De por favor No... No... ¡Qué he hecho! ¿Qué he hecho? No, no menos Buen chaval, tomo pa' tu casa, niño Vale, quedas tú, ¿no? Ven aquí Venga, ataca, vamos Venga Ahora ya podemos ir tranquilos Requiem, rompe el perimito del castillo Vale, vamos a ir ya directamente a por el Papa Vale, perfecto He dejado aquí a mi asesino con más nivel Vale, está luchando No hay nadie Qué extraño Ah, sí, ahí Ojo Está muerto ahí Está muerto, no se entera Que hay un muerto ahí Su excelencia le espera en lo alto del castillo En sus aposentos Hombre, si sube él Matamos ya dos pájaros de un tiro Eh, no, por aquí no Venga, ven aquí Ataca Otro menos Vale, está aquí abajo Ah, no, está ahí Vale, entonces vamos a ir por aquí Por aquí Y si pega un salto ¿Llegaré? ¿No llegaré? ¿Lo sabré? ¿No sabré? ¡Vamos! Pues no No he llegado A lo mejor hay que subir por aquí Por las escaleras Como un señor Sí, hay que subir por las escaleras Como un señor Como una persona civilizada No hay algo Venga, salto Y pum No Ojo a la llave Encuentra formas de llegar Al salón superior Pues... No lo entiendo Ordené que trajeran más Cantarela La pasada noche Lo lamento de veras, mi señora El Papa se quedó con toda ¿Dónde está el Papa? Tiene audiencia con César Qué raro No me dijo que César había regresado Esa mujer es un tormento Prefería estar en las cuadras Vaya vástagos tiene el Papa Por aquí Vale, bien Y ahora por aquí No Buah, qué he hecho Pues a subir otra vez Vale Esta vez no me voy a caer Lo voy a hacer bien Lo que pasa es que me pongo nervioso No sé por qué Porque lo quiero hacer a la primera Lo quiero hacer bien Y bueno Me pasa eso No ¿Qué hace ese tío? Madre mía, niño Vale, voy a intentar hacer bien ahora Vale Subimos Vale 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 Ahora sí que sí Con cuidado Vale Vale ¿Qué hay que hacer ahora? Estoy perdido ahora mismo, eh Ahora mismo estoy muy perdido Claro Si salto ahí Vale Vale Por aquí Por aquí Vale Sí, por aquí vamos bien, perfecto no la cargues aquí por favor vale, bien y ahora de aquí ya sería subir y estaremos dentro ah, no están disponibles aquí dentro vale ojo por aquí no, por la estantería ha sido disparando, eh venga parece que hay que salir por la ventana vale, bien, 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 bien ojo perfecto vale, bien, 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 bien ah, míralo Rodrigo Borgia ¿qué es lo que ha ocurrido? no sé a qué te refieres mis fondos mis tropas todo las dificultades financieras aprietan incluso a quienes poseen ejércitos ¿entonces me darás tú el dinero? no, no lo haré pues usaré el fragmento del Edén para conseguir lo que deseo no necesito tu ayuda eso ya me ha quedado lo bastante claro ¿te han dicho que el varón de Baluas ha muerto? no tú vamos, ¿por qué iba yo a querer matarle? ¿acaso conspiraba él contra mí junto a mi brillante y traidor capitán general? no tengo por qué escucharles bueno los asesinos le mataron ¿por qué no los detuviste? ¿me culpas a mí? ya no decidí atacar Monterricchioni fuiste tú es hora de que asumas la responsabilidad de tus actos dirás de mis conquistas a pesar de sufrir tus interferencias y tus constantes errores no irás a ninguna parte tengo el fragmento del Edén no te interpongas, viejo te lo he dado todo pero tú nunca tienes suficiente ¡César! ¡Padre, intenta envenenarte! nunca atiendes a razones padre aún no lo ves yo controlo mi destino si quiero vivir vivo si quiero coger algo lo cojo y si quiero que tú mueras ¡tú mueres! ¿dónde está el fragmento del Edén? ¡detente! ¡yo sé dónde está! ¿y tú no me dijiste que lo había cogido él? César soy yo tu reina eres mi hermana nada más ¿dónde está? ¿tú no me amabas? ¿dónde está el fruto? ¡dímelo! ¡dímelo! ¡Habla! una fruta al día consiga antes que César el fruto del Edén bien, César voy a entrar por esa ventana ¡quiero el fruto! ¿te hago daño? ¡dame el fruto! ¡es mío, no tuyo! ¡quiero el fruto! ¡quiero el fruto! ¿te hago daño? ¡dame el fruto! vale, por aquí ¡es mío, no tuyo! ¡quiero el fruto! ¡buena decisión! no es tuyo ¡es mi fruto! ¡adiós, se ha muerto! sí, lo ha matado lo ha matado parecillo me gustaría haberlo matado haberlo matado yo sal del castillo por la puerta principal ¿en serio? ¿por la puerta grande? ¿un asesino? bueno, pues por la puerta grande ¡wow! ese luego me parece a mí que nunca nunca va a existir ¿eh, compañero? ¿por aquí? No Vale, te vas por aquí Haces así y pegas un salto Y perfecto Vale Pa' abajo Pa' abajo Vea la basílica del papa Coged a ese bastardo Lo siento, no tengo tiempo de... Soldaditos Debes 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 vale, yo creo que llego vale, yo creo que llego vale, yo creo que llego no hay mucho tiempo ah, por aquí madre mía, está abierto con qué es esto, eh sí, es aquí vamos a darle el fruto adiós el fruto del edén escapa del vaticano con el fruto del edén como se puede utilizar el fruto del edén yo ya flipo, eh usa el fruto a ver ah, qué pie, oh, y la pierde salud entonces no hay que utilizarlo mucho porque si no ahí está vale, así donde hay que ir lo primero de todo vale, voy bien, voy bien madre mía, tengo el fruto del edad en mis manos vale vale, estáis aquí todos? perfecto vale, vale buah adiós perfecto roma, agosto de 1503 rodrigo borgia y César envenenado pero bien no debemos dejar que reúna los apoyos que le quede estas semanas son vitales si me ayudáis podré darle caza mi gente patrullará a la ciudad pero hace falta un ejercicio tenemos un desmilitarización destruye el ejército de César en Roma y déjalo sin apoyo para repeler un contraataque vamos a por él ¿verdad? debéis encontrarlos están en todas partes pero en ninguna no me importa como lo hagáis no podemos hacerlo solos, señor debe ayudarnos estoy enfermo idiotas mi queneto llegará pronto con mis ejércitos y veréis cuán rápido los asesinos caen sigue engañándote, César guardias 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 Perfecto. Desmilitarización. Es un arma muy poderosa, el fruto del Edén. Da hasta miedo utilizarla. Un cardenal ha revelado, sin querer, que César se reúne con algunos de sus templarios en la campilla. El cardenal parte esta noche para su reunión. Iré detrás de él. Bernrojo entra en la reunión de César con los cardenales y asegúrate de que no consiga la ayuda que pide. Esto se va a acabar aquí en un plisplas, con el fruto del Edén y ya está. ¡Ojo, lo tenemos! ¡Madre mía! Luchan contra ellos mismos. Conociéndolos a estos están abajo. Por abajo, pero ¿por dónde se entra? Me diría que se entra por aquí. No, por aquí no se puede entrar. No, no, no. Vamos. No, no, no. Vamos. Vamos. Se tiene que entrar por algún lado Vale, sale que está aquí Por aquí me acuerdo yo que había un de estos secretos Una especie de túnel La cuestión es encontrar ese túnel A lo mejor hay que utilizar esto No, no, no No Espera O a lo mejor se entra Por aquí O a lo mejor se entra No Tiene que haber alguna entrada o algo por aquí Para llegar hasta él Si no, a mí no me cuadra Como bajamos abajo No, por aquí ya he pasado Vale Tiene que estar por aquí Tiene que ser por alguna parte Que era un tío Era un tío Siga el cardenal hasta su destino Me cago en... Era un tío Puto cardenal Vale, sabe que le estamos siguiendo Vale Vale Aquí están todos Uníos a mí Y recuperar Y recuperaré Y recuperaré a Roma Hemos decidido elegir a Della Rovere Para el papado Lo siento Pero yo pagué por tu nombramiento Roma no es la misma que Antal El dinero de los Borgia está manchado Lamentaréis esta decisión ¡Asasino! ¡Corred! Un hombre al que compras promete su sangre Pero cuando le necesitas Se vuelve contra ti ¡Guardias! ¡Bájate! Tranquilo ¡Raparemos a ese barco! Vale Vale, vamos a ayudar aquí a nuestros compañeros ¡Raparemos a ese barco! Vale Vamos a ayudar aquí a nuestros aliados Vale Vale, perfecto Es que no quería que... Bueno, que muriera ninguno Roma Diciembre de 1503 Vale Vale Chavales Yo creo que lo voy a dejar aquí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau chau!